Ahí está ahí. Ojalá que me involucra y que no tenga peor al amor. Ojalá mis manos te vivan. Cuánto te quiero y cuánto te he esperado. Ojalá, ojalá, ojalá tus viejos no mueran. Que les regales tu perdón. Que quieras amar con locura. Que mi amigo encuentre una flor. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Tengo acá, alguna canción que aprende aquí Ojalá que el amigo te quiesa Que nos vea en el estufa escura Ojalá 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 ¡Suscríbete al canal!